¿Qué es la ley de la Nauquina? Elías, de Felipe y de tantas otras personas que lo fundaron hace muchos años, se ha mantenido el partido provincial. ¿Pero por qué? Porque se focaliza en Nauquina. Así que en el Congreso vamos a estar defendiendo los intereses de los nauquinos. Quien le toque estar, ¿no? Vamos claramente a trabajar en una propuesta política que esté alineada con el gobierno de la provincia del Nauquina. Y el gobierno de la provincia del Nauquina se va a focalizar en obtener lo mejor para los nauquinos. Eso sin lugar a dudas. Nauquina 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 Nauquina